Hola a todos, soy Gothic, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta vez os traigo una partida de Black Ops 2, una en la recámara. Una partida que, bueno, me salió bastante bien, ya lo vais a ver, y bueno, por eso he querido compartirlo con vosotros. También os quería hablar del logro fiestero, que justamente lo saqué en esta partida, y consiste en ganar 10 partidas multijugador de la lista de partidas de grupo. Ya sabéis, las que es todos contra todos, ¿no? Bueno, pues quería daros algunos consejillos, según mi experiencia, lo que yo he visto mientras jugaba este tipo de partidas. Y de entrada os recomiendo, bueno, este mapa es ideal para hacer lo que yo os voy a comentar, y se trata de quedaros en una zona más o menos, moveros siempre por la misma zona, como veis que estoy haciendo yo. No queráis recorreros todo el mapa de arriba abajo, buscando a los enemigos y tal, porque seguramente siempre seréis un blanco más fácil para todos los demás, ¿no? Como veis, yo estaba continuamente dando vueltas, subiendo, bajando, volvía a salir. Fijaros siempre muchísimo en el radar, siempre es la clave, es importante en este juego, pero en este modo todavía más, ¿no? Y bueno, yo os recomiendo también que busquéis siempre las esquinas, como vais a ver ahora, siempre intentad cuando hagáis un enfrentamiento de uno contra uno, buscad siempre el apoyo en las paredes, en las esquinas, y sobre todo, siempre mirad o intentad acuchillar siempre de lado. Veis que el cuchillo siempre sale del lado izquierdo hacia el derecho, pues fijaos como objetivo siempre vuestro lado izquierdo, ¿de acuerdo? Porque el cuchillo va a salir de ahí y es muchísimo más fácil que los podáis matar así. Eso por un lado, por otro, veréis que ahora me decido a salir, veía que no aparecía ningún enemigo en aquella zona, y me decido a venir aquí, y qué sorpresa, porque están los tres aquí peleando. Al primero lo cogí de espaldas, estos dos de frente, ahora os pongo la repetición a cámara lenta para que lo veáis mejor. Veis, a este lo engancho de espaldas, el otro ya había gastado la bala, y ahora intenta acuchillarme. Veis lo que os decía, yo ahora me muevo hacia la derecha, le pillo bien con el cuchillo, y el otro ya había gastado la bala, por lo tanto no le queda otra que acercarse, y con la bala que acaba de conseguir, pues lo mato. Veis que además se me han acumulado dos balas, ahora os lo pongo en tercera persona. Y bueno, pues hice aquí una triple muerte, bueno, pues contento, claro que sí, ¿no? ¿Quién no le gusta hacer una triple muerte? Y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Del tema del logro, una recomendación era esa que os decía, siempre buscad más o menos una zona controlada, intentad controlar esa zona. Aunque aquí, bueno, veis que me he aventurado a salir y, bueno, me salió bien, pero muchas otras veces pues no ha sido el caso, ¿no? Bueno, aquí ya quedábamos poquitos, ya he decidido irme hacia el otro lado, veía que aparecían ya los enemigos allí, quedaban ya un par, a este lo he pillado distraído en la ventana, este ahora me pilla de pleno, y bueno, ya era mi última vida. Vengo a esta zona, ya quedábamos solamente dos, veo que me marca en el radar justo en la parte de abajo, ahí digo, bueno, estará esperándome por ahí, espero otra vez, veo que se mueve hacia el otro lado, ahora se acerca justo hacia donde yo estoy y digo, bueno, pues me la juego, salto, fallo el tiro, él también falla, y en el uno contra uno, ¿veis? Otra vez lo pillo, como os decía, desde el lado izquierdo. Ahora os lo pongo a cámara lenta para que lo veáis. Ahí veis como pasa justo la bala por la derecha, hago el amago, no se lo cree. Y ahora veis como giro ligeramente la cámara hacia la derecha y lo engancho justo ahí. Bueno, lo vais a ver ahora en tercera persona, me ha hecho gracia el movimiento hacia atrás que hace el personaje justo cuando cae, ahora lo vais a ver, el tirón ese que te da en la cervical. No me había fijado hasta ahora, no sé, ha parecido curioso. Ahí lo tenéis. Bueno, pues nada, gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado, y me despido aquí. Así que un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!